Como siempre, platicar y recibir a Sara Hotch, directora del Festival Internacional del Cine de Guanajuato, que pues ya andas llegando a los 20 años. Sí, ¿te crees? 19 años. La edición 19 del GIF. Sí, ya estamos planeando el 20, ¿eh? ¿Te imaginaste cuando esto empezó a tiros y tirones hace muchos años con el Festival de Corto? Que ibas a llegar a... Que iba a ser así de longevo. Este, mira, yo soy muy terca, muy terca y duré mi primer matrimonio de 16 años por terca. Eso no es tanto tiempo. Yo entro a las cosas con un plan de larga vida. No, no, creo que mi persona no entro cosas de corta plaza. Siempre traigo un plan de longevedad en lo que entro. Yo creo que nunca podía haber imaginado el festival tan grande, este, un evento que transciende a nivel internacional, que marcamos pauta. Creo que hoy en día el festival... Sin tener atrás respaldos de grandes cadenas. Sin respaldos. Cuando hay recortes tan importantes en nivel federal, donde fuimos golpeados junto con el país entero en el ámbito de arte y cultura, este, ¿cómo sacamos el festival? Y sí, pues, no es fácil, pero cuando las cosas, con cosas malas viene mucha oportunidad a veces. Si tienes la apertura... Hay que tener el espíritu para... Hay que tener el espíritu. Porque cuando viene la tormenta... Y hay que tener el trayectoria también, pero lo que nos ha pasado es estar sumando, sumando, sumando mucha gente para lograr por lo menos que el evento se hace. No es una seguridad de la continuidad de la fundación o de los salarios y demás, pero el evento se está entregando y la verdad está entregando más fuerte. Esa es su edición más fuerte en su historia. Entonces, sumó muchas instituciones, sumó mucha gente. Lo he contado en varias entrevistas que los boletos de avión, que se nos acabó el presupuesto boletos de avión luego, luego, porque ya... Para tus invitados. Con un recorte de 60% pues se recorta y hay aires que se pueden más que otros. Y en San Miguel de Allende, amigos con millas, o que vuelan frecuente, nos donó sus millas para poder traer nuestros cineastas. Entonces, tenemos un número importante de cineastas. O sea, eso habla ya de un esfuerzo colectivo. Colectivo, de comunidad. Y yo siento cuando tienes un evento que claramente es incluyente, que claramente es una plataforma noble que está invitando a toda la comunidad, que está consciente de esa brecha económica, particularmente de San Miguel de Allende, donde vivimos y donde la sentimos importante, que las actividades de nuestro pueblo sean incluyentes, que sea para todos los sanmiguelenses. Es algo que creo que lo trabajamos mucho como comunidad, como ciudad, siempre porque somos... ¿Es que es más ser de San Miguel que Guanajuato en el corazón? Este, pues yo creo... Pues van a sentir malos de Guanajuato. Si responde sinceramente. No podemos hablar malo porque venimos la semana que entra. No, pero yo... Si no hablar mal de Guanajuato, más bien hablar bien de San Miguel de Allende, Somos una comunidad tan diversa, de tanta cultura, somos mucha gente de diferentes países que llegamos a San Miguel. De que sea de tradiciones. Y que hemos dejado, güey, o queremos pagar esa hospedalidad que nos ha dado México, que nos ha dado San Miguel en particular. Y estamos muy conscientes de las necesidades de San Miguel. Creo que el número de asociaciones civiles que tiene San Miguel de Allende por número de cápita es... Habla por sí mismo, ¿no? Contra su población. San Miguel se ha preocupado por operar a los niños que necesitan cirugías, por dar de comer a la gente que necesita comer y no es el gobierno necesariamente. El tema de medio ambiente surgió ahí antes que... También es San Miguel de Allende. La comunidad extranjera llegó con esa cultura de dar, que es una cosa cultural tal vez, de crear asociaciones civiles, de buscar quién te escribe los cheques, la biblioteca, la cuestión ecológica, como tú dices, que es muy fuerte, la cuestión orgánica, cambiando los ranchos, las comunidades, hacer granjas orgánicas. Lo que es el arte y la cultura, lo que es el Festival de Música de Cámara, que tiene añísimos San Miguel, traemos esa cultura ya instalado en la comunidad mexicana como la norteamericana, y los proveedores se suman. Digo, yo tengo mucho apoyo que nos permite ser el Festival de San Miguel, porque cuando recibes un recorte tan fuerte, pues tu primer instinto es quito una ciudad, porque entonces, ¿dónde voy? Pues donde el teatro es más grande, donde mi alfombra roja luce y puedo traer grandes invitados, entonces pues me voy de mi pueblo, que es bien grueso. Dudo que lo... Sería como cortarse un brazo. Sí, exacto. Y pues no le dicen, pero San Miguel suma, San Miguel tiene la cultura también que hay que invertir para ganar. Y entonces, saben que sus festivales, que su arte, su cultura es importante, los hoteleros y los restauranteros, como cada año, pero yo creo que este año todavía con más intención. Si me daban un cuarto, pues me están dando dos. Si me daban algo para comer, me están dando boletos para comida y una fiesta. Y eso nos permitió que el festival no se fuera de San Miguel. El municipio... No obstante, en recorte vas a ser el festival más grande de la historia. ¿Tú crees? No lo puedo creer. Sí estoy sufriendo de dinero. Hemos tenido un apoyo muy importante del gobierno del Estado. Mucha apertura en la relación ha cambiado mucho. Sumó otras secretarías al proyecto. También son tercos, pero no tanto. Son conscientes. Creo que hay un esfuerzo este año en particular de sumar al festival también por los recortes federales. Digo, todos te pueden cortar, pero cuando otros te recorten, entonces luego ya hay una preocupación por Guanajuato. Y en San Miguel hay una preocupación por San Miguel Leyende, como en la ciudad de Guanajuato. Entonces sumó la Secretaría de Salud con un proyecto que estamos sumamente enamorados, que son plataformas sociales, que tú sabes, somos mucho muy de plataformas sociales. Y en los últimos años nos hemos concentrado en denuncia sociopolítica, económica, las condiciones de inseguridad en este país, que nos tiene preocupados a todos. Y este año nos acerca a la Secretaría de Salud con dos plataformas. Uno sobre el suicidio, que en el cine lo vemos mucho. Hemos tenido la recepción de muchos cortometrajes en particular, que son realizados por los jóvenes, que terminen en suicidio. Es como que no pueden terminar la peli y entonces para que se acaba alguien suicida y se acaba la peli. Y siento que es que un poco el espejo de... Pero te habla de una psicología ahí yacente. Exacto. Pues mejor salimos y vamos al siguiente, ¿no? Entonces ese tema nos ha preocupado como festival y como ser humano. Entonces nos acerca a la Secretaría de Salud con esta preocupación, con los números en México que han incrementado muchísimo y con ello Guanajuato también. Creo que estamos en los niveles más altos del país, que también nos da mucha tristeza y como ciudadanos y... ¿Pero también lo abordas como tema en el festival? Lo estamos creando un espacio. Es un tema siempre en el cine, ¿eh? Entonces, para encontrar pelis que se trata el tema no es difícil. Están por todos lados y están en mi programación cada año. Entonces, nada más lo movemos aquí. Pero no, estamos haciendo más que eso. Estamos creando un espacio patrocinado por la Secretaría. Es un nuevo espacio que se llama el Gift Lounge y es un hospitality para público en general. Entonces, estamos en el mesón de San Antonio. La Secretaría de Salud de Guanajuato. Sí. Estamos en el... Ellos querían un acercamiento a sus campañas diferentes que entregar folletería, ¿no? o pláticas en escuelas. Querían... Buscar formas alternativas de comunicación. Sí, y comunicarlo en un espacio donde ya existe una comunicación digital fortalecido. Tenemos grandes seguidores en redes. Hay una generación de jóvenes que les interesan nuestros mensajes y que nos siguen. Entonces, y cuando tienes esto, tienes una responsabilidad de crear macuernos con instituciones y hablar del tema. Entonces, en ese lounge, tú puedes llegar a leer tu correo, tomar tu refresco, tomar tu foto GIF, recibir tu pulsera, que colecciones cada año, experimentar con realidad virtual. Pero también hay una campaña ahí que se llama Yo Me Comprometo. Y ahí, este... Es un mensaje individual que todos nosotros, cada ciudadano, cada persona, tenemos la responsabilidad humana, este, social, de que si yo veo un amigo que creo que anda mal, este, que menciona que ya estuviera mejor que si no estuviera, o cuestiones de ese tipo, que yo voy a tomar un paso, voy a hablar con él, voy a decir a sus papás, voy a decir a mis papás, voy a comentarle a un profesor, este, y voy a ser más proactivo en mi relación humano con mis seres queridos, ¿no? O mis amigos. Pero también hay algún teléfono oficial. Hay teléfonos oficiales, hay un campanita atrás, hay número 800, exacto. Y esa es toda la información que estamos poniendo a la mano. Pero muchas veces tomamos la idea que, bueno, son sus broncas, ¿no? Y es su vida personal. El egoísmo, ¿no? O yo tengo suficientes broncas, no me voy a tomar las broncas ajenas. Pero creo que en el mundo donde vivimos ahorita, esa comunicación, esa interacción, jóvenes aislados por sus teléfonos, que están aquí y no estamos aquí. Estos mensajes son muy, muy importantes. creemos mucho en este proyecto. Todas las artistas de México, los actores, están sumando al proyecto. Entonces, estamos lanzando un proyecto que a lo mejor originó pequeño con una dirección de la Secretaría de Salud que vuelve una plataforma y un lanzamiento nacional que va a sonar. Creo que fue un acierto de ellos elegir esta vía. Entonces, estamos muy bien. Entonces, también en Mujeres Cine y Televisión que hemos tenido... Más barato que una campaña de publicidad. Mucho más barato. Al ser oficial... Mucho más barato. Y una ayuda al festival. Claro, estamos produciendo un espacio. Pero son dos. Este tema del suicidio. Y también la violencia en noviazgo. Y Mujeres Cine y Televisión ha sido un espacio para el proyecto de Alza a la Voz. Hemos tenido itinerantes por todo México en el tema de violencia intrafamiliar. Este año estamos enfocando en la violencia en el noviazgo. Porque es el target que está buscando salud ahorita de empezar joven. Y bueno, nuestro festival y nuestro público es joven. Entonces, estamos muy, muy contentos. Y también en Desarrollo Económico que también sumó al proyecto estamos celebrando 10 años de la moda en Guanajuato. 10 años de crearé. 10 años de un fomento al diseño y a nuevos talentos en cuanto a la moda. Y hace varios años entregamos a nuestras alfombras rojas a los diseñadores emergentes de este país y guanajuatenses. Entonces, suma Desarrollo Económico a la celebración con los diseñadores de Guanajuato con Moda que están diseñando ahorita para las alfombras rojas. Y que es una plataforma para ellos también. También. El festival. Claro, pues de eso se trata, ¿no? Pero platícame ahora qué vamos a ver en el festival. ¿Quién viene? Un poco para que todo esto funcione hacia tus patrocinadores. ¿Por qué sumen con los...? Pues sí, son 400 películas, un poco más. ¿En San Miguel se podrían ver las 400 en Guanajuato? ¿En Guanajuato o un ascenso a Miguel? No, tienes que ir a San Miguel y Guanajuato para ver todas las películas. Y tienes que ir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la mañana al festival para ver los 400 películas. 204 de ellos... Muy cinematográfico, ¿no? 400 es el número. Sí. No es el número exacto, pero es 403 o algo así. Pero para redondearlo. 204 están en competencia, internacional y nacional. Tradicionalmente, metemos 170, 180 películas máximo. La verdad es, no pudimos escoger esta. Es que esa es tan buena, esa es novedora, y esa es nuevo, y esa no se ha visto. Y con ello... Yo... ¿Tienes un límite? Se te satura de pronto. Debemos de tener un límite. Lo rebasaste. GIF es famoso por no tener límites. Si hay un límite... Podría ser un gran esloga. Hay ciertas horas en el día y hay ciertas sedes. Y ese es nuestro límite de cupos. Hay eventos, galas, conferencias, talleres que tienen que caber ahí también. Tener sedes es muy costoso y requiere de efectivo. Eso es donde estamos fallando. Entonces, este... Hemos tenido que buscar un patrocinador para cada sede. ¿Y regresas al auditorio del Estado? No regresamos al auditorio del Estado aunque tuviéramos la lana. No creo que regresamos porque está funcionando. Funciona mejor que todos podemos caminar a los sedes. Ese ir y venir, salir afuera de la ciudad y tener que regresar con el pueblo llenísimo de 100% de ocupación hotelera es imposible. Este que te vas al auditorio y con cuatro o cinco sedes en el centro pues te quedas en el centro. Entonces, para nosotros funcionó muy bien la respuesta de nuestros asistentes y invitados que fueron... ...donde convertiste un problema... ...en una ventaja. ...en una ventaja que nunca vamos a dejar al auditorio. Pero la verdad es el festival fluye mejor, puedes ir a más películas, puedes consumir un cafecito, un chocolatito, tus enchiladas mineras. ...lo cual le viene al comercio local de Guanajuato. Le conviene muchísimo, por supuesto. Todos los actores están a la vista porque están caminando a su sede. Y esa ciudad es su sede, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos actores que no voy a mencionar su nombre, que dije, necesito un vehículo que me lleve a la sede. Dije, las que están cerrados, no hay un vehículo que te va a llegar al sede, aparte estamos dos cuadras del sede. Ellos conducían esa noche. No voy a caminar dos cuadras. Dije, señor, los coches llegan a dos cuadras. Es lo más cerca que te podemos ver llegar. Así es. Entonces, todos los actores invitados y todos caminamos porque... Pero cuando le encamino en Guanajuato esos dos cuadras en el centro... Sí llueve. Entonces, la bronca también era que chispeaba. Pero para los que existen, pues es padrísimo porque ves a tus homenajeados, a tus invitados internacionales, tienes oportunidad de... Los ves con gafetes. Me dicen los directores que van a San Miguel y que van a Guanajuato que ven los cafetes y luego, luego llega la gente de Guanajuato. Cuéntame de tu película. Y ellos están muy emocionados porque... Es raro, parece que no, pero es raro que un pueblo o dos ciudades acogen al festival como suyo, le dan la bienvenida personalmente a su festival de cine y es lo que siempre hemos querido, que cada guanajuatense siente que este es su festival y se vean el trato de mis invitados. Lleguen, preguntan, le previden la hora de su peli, voy a ir a ver tu peli porque te conocí en el café y este... Eso no tiene precio, este es... Ese es lo que hace GIF especial, lo que hace Cervantino especial porque... Porque es nuestro y es muy importante porque, pues, un día no vamos a estar y... Y tiene que ser... Que eso sigue. Tiene que ser de Guanajuato y siento que eso sí se ha logrado y se siente en la calidez. Todo el mundo habla de nuestras alfombras rojas, que la gente es tan caliente, bienvenido, gracias por venir a Guanajuato, este... Ese es tu casa y... Y eso no pasa en otros rincones del mundo. Toda la gente del audiencia o del... del público quiere algo de ti, ¿no? Y aquí no, es dar y dar y dar y, pues, me da mucho orgullo ser de Guanajuato y tener este público y esta gente. ¿Y quiénes son los elegidos esta vez para esta hospitalidad? No puedo, tenemos que hablar de... Viene... Vamos a inaugurar en San Miguel de Allende con el homenaje a Dolores Heredia en su carrera actoral este... Y ella es presidenta ahorita de la Academia de Cenotráfica de Artes y Cientes... Perdón, Artes y Cientes Cenotráficas de México. Cumple 70 años que también vamos a estar celebrando como que en el mar de su homenaje. Le estamos pidiendo doble chamba, que nos cuenta de los 70 años de la Academia y también que recibe un homenaje. También inauguramos con un homenaje a Kaori Momoi, primera actriz de Japón que ha venido al festival el año pasado pero con Japón como país invitado por era ridículo no tenerla porque es la más importante actriz de su país. Muchos los... La comunidad japonesa está muy emocionada que... Que ahora ya tenemos una importante comunidad japonesa. Exacto. Y estamos escuchando de la comunidad japonés. O sea, yo creo que encontramos con esa nueva comunidad estamos esforzando en que hay integración, que nos conocemos, las culturas han sido distintas y a lo mejor es más difícil. Son fanáticos de su cine, orgullosísimos de su cine como los mexicanos. Estamos encontrando una área donde tenemos muchísimo en común porque los mexicanos como los japoneses estamos muy orgullosos de quienes... Sí, en cuanto a su cine, su cine es reconocido y copiado y sus tradiciones y México, bueno, nuestro cine habla por sí mismo, estamos ganando los Óscars, estamos exportando lo mejor. Y una historia antes de eso. Pero una historia, exacto. Y entonces hemos tenido mucha respuesta de la comunidad japonesa en querer asistir a diversos eventos de apoyo. Mazda le entró otro CD9, Mazda abre casa Mazda, diferente que Cervantino, es un espacio de trabajo. Mis salas de prensa, mi hospitality y toda industria, la sala de realidad virtual está presentada también por Mazda junto con Onina, que es la empresa de realidad virtual de los goggles y de los contenidos de realidad virtual también suben con el proyecto. Entonces, es un espacio menos de un meseo del auto y más un espacio viviente de trabajo cinematográfico, de negocio cinematográfico y un espacio nuevo para nosotros también. Te digo, hay menos dinero y hay más abundades en cuanto tu experiencia estar en el festival como visitante. Ya no digas eso porque al rato te van a dejar sin dinero porque le va mejor sin dinero. pues ya lo dicen. Y arrancas el día 22. Arrancamos el día 22 en San Miguel con la película de Diego Luna, es el premier nacional, va a salir en salas de cine a partir de este premier en San Miguel de Allende de Mr. Pig. Es una película para toda la familia, es un road movie de gringos en México, se disfruta muchísimo. inauguramos en Guanajuato capital con el homenaje a Demian Bichir y su gran trayectoria actoral en México y ahora en Estados Unidos. Dolores Heredín San Miguel y Demian Bichir en Guanajuato. La más reciente película de Demian dirigido por Jorge Michelle Grau es la película 719. Es muy esperada esta peli, es sobre el temblor en 85, no se aviso, lo están terminando, alguien fue a un screening anoche, me dijeron hay secciones negras en la peli donde falta el efecto especial, falta una semana, ojalá la terminan a tiempo, entonces la vamos a tener caliente saliendo, se estrena mundial en el GIF, entonces, ¿cuándo? Esta es la inauguración de Guanajuato capital junto con el homenaje a Japón que es Naomi Kawase, ni más ni menos, uno de los directores más importantes de nuestros tiempos, ¿el día es? 27, miércoles 27 en Guanajuato capital y jueves 28 es en Japón, teatro, pues sí, por supuesto, teatro Juárez, y luego, a ver si nos acompañas ahora sí, siempre dices que vas y luego no vas, mándese a Kenia, mándese a Kenia y no vas, y jueves, aunque tengo cine todos los días en Japón, tienen un espacio y programas espectaculares que a ti te va a interesar mucho y son películas que no se han visto en Latinoamérica en sus formatos originales que es 35 milímetros, 16 milímetros, que bueno, el festival tiene tres, cuatro años de no tener formato en siglo D y Fundación Japón programó este programa se llama 1968, es un, obviamente, esta época que significó tanto en el mundo en situaciones económicas, políticas, estudiantiles, sociales, sociales, por supuesto, que no quedó atrás Japón, son películas muy interesantes, muy vanguardistas por su época, que sigue siendo hoy en día, que lo vas a ver en su formato original, hay un curador que viene de Japón para explicarnos los por qué de cada película y por qué se encuentra en este programa especial, hay un programa de lo más, este, o su mejor cine independiente de los últimos 15 años, este, hay películas históricas que vienen con conferencias para que pueden explicarnos que no estamos viendo, hay películas posguerra como de Godzilla y de, este, clásicas, clásicas que, pues, no puede celebrar a Japón sin estas películas, Naomi Kawase, tenemos una selección de sus pelis, ahorita tiene una exhibición y una celebración de su carrera en MoMA, Nueva York, entonces, este, está en su empuje más importante tal vez en su carrera, ahorita va a dar una conferencia magistral, todos los homenegiados van a dar una conferencia magistral, el 28 es la celebración de Japón con el foro bilateral, estarán los embajadas, los embajadores, el embajador de México a Japón y de Japón en México, este, está la señor Harada anunciando su nuevo película que va a filmar en México y, en la tarde, las seis de la tarde es la famosa este, presentación en alfombra roja de la película We Are X, es la historia de Ex-Japan, ¿conoces a Ex-Japan? No. Yo no los conocía. Ex-Japan. Ex-Japan, es, es como el Kiss de Asia, son los Rolling Stones de Asia, es un grupo de heavy metal, sin embargo, no está tan heavy como a los gringos consideramos. ¿Todo actual? ¿Todo vigente? Empezaron los 80, se tronaron, este, en finales de los 90 se volvieron a juntar ahora, es una banda que, bueno, cada vez que se presentan son 150, 200 mil espectadores, cada vez que posteamos sobre Yoshiki, que es el líder de la banda, tenemos 1,600 retweets, este, 2,000 retweets, 5,000 likes, es impresionante y tiene ese número de seguidores importantes en México, yo no sé dónde estaba yo, en los 80, porque yo no sabía que existían, este, ya cuando escuché sus canciones, sí conocía, porque cantaban en inglés, entonces, sí conocía las canciones, pero no sabía que era de una banda japonesa, y seguramente tú también vas a conocer la música y bueno, Yoshiki viene, a la hora que confirmamos que Yoshiki viene, bueno, el mundo explota y tenemos que abrir otro espacio en la Alhóndiga para 3,000 gentes, entonces, está la alfombra, ¿pero va a tocar? va a tocar, entonces, bueno, eso es siempre, primero va a tocar 15, primero no iba a tocar y dije, bueno señor, usted no toca, viene su peli, es una peli sobre tu vida y tu banda y por supuesto, no le estamos pidiendo que toque, aparte dijeron, es que él cobra 250,000 dólares cada vez que toca, no toca, venga a disfrutar la película, y luego vio la recepción y la respuesta en México y dijo, ok, voy a tocar un unplug 15 minutos pero no avisas y luego voy a tocar media hora, ahora estamos tocando hasta que se canse el público, ellos traen 20 personas, aquí es el, esos regalos que nos cae de cielo, vienen con 20 gentes, con ingenieros, con todo, están pagando todo ellos, traen un piano especial de no sé dónde que acaba de regresar de Rusia, el piano y lo traen ellos. Es un concierto en la Alondria, es un concierto en la Alondria, después estupendo, y todos los japoneses están, viene Yoshiki también y todos los mexicanos, ahí se exhibe la película. Y los chavos de 20 y tantos años son fanáticos de este grupo. Hay un revival de la cultura japonesa en el manga y de una serie. Exacto, es la manga exactamente que le han encaminado este regreso de todo lo japonés y lo que es la cultura popular. Estabas viendo en Twitter que iba a venir seis camiones de chavos de Monterrey y ayer o anteayer estaban en diez camiones, no sé, hoy, no sé cuántos son, pero así la estamos viendo como de toda la República Mexicana que están viniendo para ese concierto, primero para ver la peli porque son fans y ahora que va a tocar, pues, estamos con reuniones con fuerzas del Estado y porque son fanáticos, sus fans son como los Beatles, ¿no? Gritan y desmayan y... Bueno, es rock. Es rock, exacto. el sábado? Este, no, ese es 28, es jueves. Jueves, primero en el teatro y en el teatro también está el homenaje a Masato Harada que es un muy importante director japonés. Tiene una carrera este, muy reconocida en lo que es el cine comercial y luego se hace como autos exilios, este, donde se ha ido a Estados Unidos a vivir, a otros lados a vivir y hace películas de denuncia social o políticas y hace cine de autor y ese es el cine de autor que le ha ganado premios por todo el mundo pero es muy reconocido en Japón por sus películas comerciales también. Programa de primera, Sara. Es de primero, este... Ya no tienes quejando de que no tienes dinero. No tengo dinero para camionetas. Vamos a presumir mejor de que... Si quieres gustarlos al festival, hoteles... La mejor edición del GIF en Guanajuato. Andamos buscando jets entre la gente que tenía jets en Guanajuato buscando cómo traer ciertos invitados, ¿no? Este... Todo se está juntando. Sí, digo, no quiero dar una falsa impresión que no se requiere de enerse las cosas porque sí estamos batallando mucho en lo que sí y las áreas donde sí tenemos que hacer la inversión en el equipo, condicionamiento, espacios, hoteles, este... Traslados, este... Todo que se requiere para esto. Se nos acabó el presupuesto al principio de la organización de esto y pues hemos tocado todas las puertas pero lo que creo que es importante es... Es una pasión por entregar lo mejor del cine en Guanajuato y crear una cultura cinematográfica, crear una manufactura guanajuatense. Eso ya se consiguió, eso ya lo lograste. Sí, yo creo que sí. Quiero recordar a todos que vamos a inaugurar en Guanajuato en la mañana, a las 11 de la mañana con las historias de Guanajuato. El miércoles. Que es identidad y pertenencia, le invitamos a todos a acompañar y apoyar a esos chavos que están contando las historias de su comunidad o su ciudad. Este año nos fue muy bien con estas pelis, como tú sabes, le dices lugar a todos sus chavos que se fueron a todos los festivales del mundo y pues ahí vamos con la nueva quemada de películas. Muy bien. Muy bien. Pues ya te echaste todo el programa. ¿Te verás? Me da mucho gusto. ¿Perdón? Sí, siempre, 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 siempre. Además cuando hay tan buenas noticias pues mucho mejor. El Festival de Cine de Guanajuato empieza el 22 en San Miguel Leyenda, el 27 en Guanajuato. Sara ya deja de sufrir y empieza a disfrutarlo. Se viene lo bueno. Lo complicado ya pasó. Ya con cada año de edad lo tomo con más... Y vas a tener que ir a gritar al concierto de rock. Sí, se va a poner muy bien. Les invitamos a todos que nos acompañen. La verdad, el festival es para ustedes. Lo echamos todas las ganas para entregar lo mejor del cine para todos los guanajuatenses. Si vienen de lejos en camiones rentables, los que vivimos aquí hay que aprovechar e ir recordando que es gratuito, que hay para los niños, para los... Tomar precauciones. El vehículo ya es complicado en San Miguel, también en Guanajuato, pero hay estacionamiento, se puede, y caminar las ciudades. Sí, tú siempre buscando lo más complicado. No, para despegar a la gente. Vayan carpooling, vayan juntos. Sí, en mi pobre pueblo ya no cabemos los que vivimos ahí. No, y Guanajuato tampoco. Sí, pero se puede. Sí se puede. Sí se puede con tiempo. Muy, muy bien. Y además, es una ciudad caminable y disfrutable. Exacto. Y ahora el festival es caminable, que fue muy importante. No, no te vas a desayunar ahí al centro, a muchos lugares que hay. Exacto, sí. Bueno, vas a perder un pele por ir a desayunar, pero bueno, ni modo, cada quien. Llegas a las siete. Sara, muchísimas gracias. Gracias. Te va a ir muy bien. Gracias. Como siempre. Muchas gracias. me das éxito. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos que hablar de política y de temas de seguridad. Tenemos dos llamadas telefónicas cuando regresamos. Gracias.